¡He inventado un nuevo juego! ¡El funeral! ¿Un funeral? ¡Va! ¡Me encanta mi nueva mascota! ¡Querido conejito, regresa! ¡Sí, sí, regresaré! ¡Pero después de unos comerciales! ¡Qué de Acpe! ¡Ah, bienvenidos al bosque Acpe! ¡Un lugar divertido y exitante! Pero solo entre tú y yo, todo está muy fastidioso desde que Baxter desapareció. ¿Dónde se habrá metido este conejo? Ya, aún estoy en manos de Elvira. Al comienzo me gustó el juego, pero ya es demasiado. ¡Este conejo se marcha ahora! ¡Dulces sueños, bella durmiente! ¡Qué susto! ¡No parecían voces humanas! ¡No son humanas! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Querido, Diario, estoy, como se dice, hostiliada. Rayos, parece la penitenciaría de animales de Ciudad Acme Disculpe, no la he visto en alguna tira cómica Creo que así es, el viejo no está encerrado en estas orillas de coeles, jaulas ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Semanas Meses Y además, el cobre de Tyrone ha estado aquí toda su vida ¿Quiere decir que nunca has conocido la libertad? ¿Libertad? ¿Dónde es? Es como esto, solo que los árboles no son de plástico Creo, creo que me gustaría ser libre Déjamelo a mí, amiguito, porque yo lo sacaré de aquí ¿Dónde estarán las llaves? Allá arriba ¿Cómo? ¡Jumpte! no 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 que fue eso? ah!